Nos acompaña también la Presidenta de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia, la doctora Zulema Delia White. Nos acompaña también como ponente para la conferencia inaugural de este V Congreso Euroamericano, el doctor Domingo Bello Janeiro. Asimismo nos acompaña el magistrado y director de la Escuela del H Tribunal Superior de Justicia de Estado de Morelos, el doctor Miguel Ángel Falcón Vega. Démosle a todos un cordial aplauso de bienvenida. Agradecemos también la presencia de todos y cada uno de ustedes, magistrados, jueces, operadores del sistema judicial, académicos, estudiantes, todos y cada uno de ustedes honran con su presencia y engalanan este quinto encuentro. Para dar inicio a nuestro programa, le cedemos el uso de la palabra para dar la bienvenida y el marco contextual de este evento al doctor Miguel Ángel Falcón Vega, magistrado y director de la Escuela Judicial del Poder Judicial de Estado de Morelos. Adelante, doctor. Que todo el que se queje con justicia, que tenga un tribunal que lo escuche, lo ampara y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Bienvenida, doctor José María Morelos y Pavón. Doctora Zulema Delia Weil, presidenta de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia. Bienvenida. Doctor Domingo Bello Janeiro, bienvenido. Magistrada, presidente María del Carmen Verónica Cuevas López. Magistrada, pues, usted es nuestra anfitriona. Igualmente, le doy la más cordial bienvenida a los servidores públicos de los poderes judiciales, ya de nuestro bello estado, así como de Guerrero, Chiapas, Monterrey, quienes nos acompañan. Bienvenidos. A los estudiantes de las diferentes universidades, a las sesiones de abogados, a la sesión de padres separados, a los directores de los DIF municipales. Gracias, señoras y señores. Muy buenas tardes. Es para un servidor un gran honor dirigir estas palabras a los estudiantes y estudiosos de la ciencia jurídica que tienen un compromiso con el derecho de familia. Igualmente, desde esta hermosa tierra tlahueca y cosmopolita, mando un saludo a todos los pueblos latinos que, representados dignamente, hoy nos unen no sólo la lengua, sino el deseo compartido de soñar con lo que hoy es una preocupación común, la familia. Sin duda alguna, la noble labor que realizan es un elevado encargo de una gran majestad de rango superior y de suma relevancia. Hoy, estoy muy contento de recibirlos y que el Estado de Morelos reciba tanto talento, espero que se encuentren como en su casa. Amigos, amigas, a ustedes les doy la más cordial bienvenida al Quinto Congreso Euroamericano de Derecho de Familia, que tiene como sede esta linda tierra de la cual nos sentimos orgullosos. Porque decir Morelos es decir cuna de la cultura tlahueca, es recordar al siervo de la nación, es honrar a Emiliano Zapata. Porque decir Morelos es evocar los pueblos mágicos de Tepoztlán y Tlayacapan, es escuchar galopes de caballos, es admirar el río Macusac y las lagunas de Sempuala, Coatetelco y Tequesquitengo. Es esperanza, es referir tierra de libertad y trabajo. Es sentirse en el lugar de la eterna primavera, es brincar con el chinelo, es decir, tierra bendecida por Dios. Señoras y señores, por tres días, con la colaboración de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia, que preside la doctora Zulema Wild, Cuernavaca será el centro de análisis, disertación y reflexión de diversos temas jurídicos vinculados con el derecho de familia. Este congreso se ha llevado a cabo en países como Argentina, Brasil, Costa Rica y Colombia. En esta ocasión, orgullosamente México, Morelos, a través del Tribunal Superior de Justicia, somos anfitriones de tan magno evento. En estos dos días tendremos la oportunidad de visualizar, aprender y abarcar diferentes perspectivas que tiene el derecho de familia. El beneficio académico radica, primero, en la adquisición de capacidades y habilidades de los participantes para la argumentación desde la cultura jurídica en el ámbito internacional. Segundo, el uso adecuado de los términos abordados desde su génesis hasta la actualidad. Y por último, el acervo conceptual de los temas debatidos en el Congreso facilitará la comprensión de la realidad jurídica en nuestra sociedad. Por lo anterior, el Tribunal Superior de Justicia, observando la necesidad de la comunidad jurídica, hoy es anfitrión de este Congreso de carácter internacional, el cual está a la vanguardia en las asignaturas que el derecho de familia reclama para una impartición de justicia acorde con los tiempos. En estos tres días, esta hermosa tierra se erige como el principal y más grande foro de interlocución de quienes tenemos una función común, la ciencia jurídica y en común la materia familiar. Señoras y señores, recuerden que nuestra sociedad busca juristas que estén dispuestos a demostrar que el derecho no es una sombra vana. Hombres preocupados por el saber, combinado con la honestidad y con el trabajo. Profesionistas que consideren su actividad como la más noble, la más sublime, y que de no ser así, sepa entonces que no es digno el título que se ostenta. Por ello, debemos luchar por el equilibrio de la balanza que simboliza la justicia. Por lo que respecta a quienes tenemos la loable labor de administrar justicia, recordemos que el juez es el caballero del derecho, realizador de la justicia, bastión de la seguridad social, garante de la paz y por vocación y formación, el profesionista mejor capacitado para promover eficientemente el resurgimiento ético de la sociedad. Finalmente, quiero agradecer a la magistrada, a la maestra María del Carmen Verónica Cuevas López, magistrada, presidenta del tribunal. Gracias, magistrada, por el apoyo siempre, siempre en este tipo de actividades de difusión cultural. No me queda, y creo que no queda la duda menor a los que estamos aquí, de su compromiso y preocupación por el respeto irrestricto a la Constitución, a la legalidad y a la justicia, así como su altísima prioridad que estos temas guardan en su agenda de trabajo. Igualmente, agradezco a la doctora Suleyma Weil, presidenta de la Academia Auroamericana de Derecho de Familia, así como a todos sus distinguidos miembros, por la confianza depositada para la elaboración de este magno evento. Gracias, doctora. Y gracias también a nuestros hermanos que forman parte de la academia. Igualmente, quiero agradecer a la maestra Sandra Villarreal, la secretaria técnica de la Escuela Judicial del Estado de Morelos, y a todo el equipo de trabajo, a Paloma, a Carmelita, a Fernando, por la organización y la capacidad de convocatoria, los nutridos de la concurrencia y la calidad de los participantes, es un augurio del éxito del presente encuentro. Igualmente, un agradecimiento especial a todo el área de administración que encabeza el maestro Octavio Rosales. Muchas gracias, maestro. A la contadora Sandra Pliego, igualmente a Blanquita, de Fondo Auxiliar. Muchas gracias por ello. Bien, para concluir, solamente mencionar que hoy la sociedad espera mucho de ustedes, quienes hacen de su profesión la mejor arma para luchar por el derecho como medio para lograr la justicia. A ustedes que se encuentran comprometidos con la ciencia jurídica, mi felicitación, admiración, cariño y reconocimiento, porque estoy seguro que saben responder al llamado que la patria les hace. Con este Congreso, seguramente se va a fortalecer el Estado Constitucional de Derecho, que sea para bien de ello y teniendo como causa última la justicia, la paz, el bien común y la seguridad. Muchas gracias. Agradecemos al magistrado doctor Miguel Ángel Falcón Vega por sus palabras de bienvenida. A continuación, cederemos el uso de la palabra a la doctora Zulema White, presidenta de la Academia Euroamericana de Derecho y Familia, quien nos dirá un mensaje. Adelante, doctora. Bueno, mis palabras van a ser muy breves. Para nosotros, todos los componentes de la Academia Euroamericana de Derecho y Familia, siente un gran placer de estar en este Estado de Morelos. No esperábamos tan cálida bienvenida. Y remarco lo de la cálida, porque muchas veces uno dice, me recibieron muy cordialmente. Acá nos han recibido con el corazón. Y el trabajo que hemos cumplido con anterioridad, venir acá con la doctora Sandra, mostró el verdadero interés que tiene este Tribunal Superior de Morelos por incrementar el conocimiento de todos sus magistrados, lo que muestra la vocación de servicio de este tribunal. Puedo decir lo mismo de la escuela judicial, ¿no es cierto? Porque cuando un magistrado siente que su tarea no es una tarea, sino que es un servicio a la comunidad, y que lo presta con todo su conocimiento desde el punto de vista del derecho, pero también con ese amor hacia la familia, para ayudarle a pasar momentos de crisis tratando de que esas personas lo vivan de la mejor manera posible. Todos los que trabajamos, como decimos, del otro lado del mostrador, y no del otro lado, sentimos siempre que estamos en función y en servicio de los demás. sentir que este Supremo Tribunal y la Escuela Judicial tiene exactamente los mismos sentimientos y propósitos que tiene la academia, de reenquecimiento mutuo, porque este conocimiento que traemos de los distintos países nos ayuda a todos a resolver mejor. Entonces, mil gracias por recibirnos tan cálidamente y hermoso haber encontrado otras personas con la misma sensibilidad y amor y dedicación a su profesión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la doctora White por sus sentidas y emotivas palabras. A continuación y para efecto de declarar inaugurado este V Congreso Euroamericano de Derecho de Familia y darnos un mensaje, les damos el uso de la palabra a la maestra María del Carmen Verónica Cuevas López, magistrada del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Adelanta, magistrada. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos. Creo que el Poder Judicial se engalana al tener esta calidad también de personas, porque creo que la calidez también radica en de quienes vienen y reciben eso. Nosotros lo hacemos con mucho gusto. Y sobre todo tenemos la… a través de la Escuela Judicial, lo hemos hablado con el doctor, la visión de que no queremos tener solamente juzgadores que conozcan el derecho, sino que verdaderamente seamos sensibles a las necesidades de quienes vienen a pedir esa justicia. Y creo que el poder compartir este tiempo y tener este contacto de lo que sucede en otros países nos dará la sensibilidad y el profesionalismo y lo que nosotros requerimos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por también participar y estar en este llamado, porque finalmente el evento lo hacemos todos. Y que esto sea un gran evento para que podamos retroalimentarnos y que sea en beneficio de todos aquellos, los ciudadanos que buscan eso tan anhelado que es la justicia. Muy buenas tardes y muchas gracias. Y si me permiten, si nos podemos poner de pie. 16.40, bueno, pues siendo las 16.40 horas del día de hoy, se da por iniciado este encuentro euroamericano. Muchas gracias y enhorabuena. Es tradición, no es del buen fin. Es tradición.